Se va a tirar en el caso de que se llegue a la cota máxima a nivel de vertedero y en ese caso, como no hay compuerta allí, la descarga es libre y el excedente de agua sobre esa cota máxima va a empezar a descargar hacia el mar. Eso ocurrió dos veces en la historia del dique, la última, en la gran crecida del año 2002. En aquel momento trabajó con 1,05 m sobre el nivel de vertedero y descargó un caudal importante, que fueron 400 m3 por segundo, que creó algunos problemas de agua hacia abajo, fundamentalmente la entrada a Montermoso. ¿Qué consecuencias puede generar? Depende del caudal de descarga, es decir, en aquel momento se comprobó que hasta los 400 m3 estábamos en el límite y había problemas de estabilidad en el puente de ingreso. No era un problema de inundación en la ciudad de Montermoso, sino que peligraba la estabilidad del puente que estaba allí, que era el único ingreso que tiene la ciudad de Montermoso. Esa crecida pasó bien, sin problemas, por la ruta 51 en los 7 puentes, pasó por la ruta 13 donde está el puente de las Oscuras, que estaba preparado por la caudal importante, pero puso en peligro la estabilidad del puente de ingreso a Montermoso. Y después, bueno, los desbordes en los campos que ocurren, destrucción de alambrados, problemas que tienen que ver con que se ha invadido la zona de riesgo hídrico y, bueno, en esa zona el agua crea problemas. ¿Cuántas lluvias más, digamos, se deberían dar para que se deshacen? Es muy difícil estimar cuántas lluvias más porque depende fundamentalmente del estado de humedad, el grado de humedad de la cuenca y además cómo caiga la lluvia. No es lo mismo 100 milímetros que caigan en 24 horas que 100 milímetros cayendo en 3 horas. Es decir, cuanto la intensidad de la lluvia sea más grande, menos se infiltra y más escurre hacia el cauce y eso entra al embalse y si el embalse está en la cota máxima, comienza a descargar por el vertebrero. Ingeniero, ¿se podría haber prevenido esta situación si se hubiesen abierto las compuertas tiempo atrás para evitar que subiera hasta la cota máxima? Es que el dique, es mi opinión, y está escrito, es que el dique está diseñado para estar a la cota máxima en previsión de una sequía de larga data. Es decir, en la historia con la cual se proyecta el dique, en la historia hidrológica, ahí se produce una sequía que dura 4 años y el dique fundamentalmente se preparó para esa sequía. Es decir, que si eso llegase a ocurrir, el dique tiene que estar en su cota máxima para poder entregar todo el agua que requiere la ciudad durante ese periodo de sequía. Es decir, la cuestión que complica esta situación es que no existe sobre el vertebrero un sistema de regulación que permita provocar una descarga hacia aguas abajo que sea compatible con el cauce y con las obras que existen y que sea controlada.